Le ronca la pinga, vivir en Cuba, hoy. Yo gano una chequera de viuda, mil pesos, y tengo que pagar un mensajero, trescientos pesos para que me compre la balita de gas, me quedan setecientos. El litro de aceite, se lo sabe el gobierno de Cuba, que vale quinientos y seiscientos pesos. Ellos no están mareados, ellos lo saben. Y entonces, ¿con qué timbales voy a comprar la comida? Y lo digo, soy más humana que el gobierno de mi país. Entonces el pueblo de Cuba, dejen la cobardía, cojones, y expresen lo que sienten. Y si nos van a matar, que nos maten a todos. Basta ya de aguantar. No somos carneros. Saquémonos la soga. Si por decir la verdad nos van a matar, pues que nos maten a todos. Los que tengan cojones, de decirlo. Basta ya de aguantar hambre, de aguantar miseria y calamidad. De ir a un centro hospitalario y no haber medicamento. De ir a un banco a arreglar un transfermóvil y nunca haber conexión. De querer ir a un hospital y no haber ambulancia. Y los grandes dirigentes vacilando el comunismo. Basta ya de no poder ir a ningún lugar. Basta ya que desde los años 90 le quitaron al pueblo de Cuba la carne de rey. Es al pueblo de Cuba, no a los dirigentes de Cuba. Y que matar a un ser humano, le echen en una prisión 8, 7, 6 años. Y que por matar a una vaca, le metan a un hombre 20 años. Pueblo de Cuba, alcemos nuestras voces. Madre, alcemos nuestras voces. Reclamemos los derechos que nos toca. Si nosotros no hablamos por nuestros hijos y por nuestros seres queridos, ¿quién lo va a hacer? Si el gobierno de mi país le duele lo que voy a decir y si va a tomar represaria por lo que estoy diciendo, perfecto, asumo todas mis responsabilidades. Aquí en Cuba, este pueblo está llorando de miseria, de hambre y de calamidad. Voy a decir, el 11 de julio no estuve de acuerdo con esos muchachos que tiraron piedra en los policlínicos, en los hospitales, en los centros de salud, en todas esas cosas, no. Pero sí estuve de acuerdo que salieran a la calle a gritar su deseo, su dolor. Porque en el mundo entero eso es permitido. ¿Por qué aquí no? No, porque tenemos que ser carneros, porque tenemos que aguantar a que nos maten. No, que grite toda aquella madre, toda aquella mujer, toda aquella gente que tenga una familia diabético, que no puede darle el desayuno, la merienda, el almuerzo, la merienda, la comida y la merienda. Comer seis veces. Que grite esa, como grito yo, que grite aquella mujer que tiene hijos y nietos y que tiene que, con dolor, tiene que ver a su nieto que no se puede comer un simple plan con mantequilla. Un simple yogur, un vasito de yogur natural. Porque la guachipupa esa, que mandan a la tienda esa, el yogur ese de soya, que descaradamente le dicen que no tienen espesante o que no hay azúcar para echarle. Y lo que venden en una guachipupa, y la venden y la compran. Para echarlo a los puercos, el que puede tener puercos. Entonces, que grite toda esa persona que no puede desayunar. Se pasaron los niños de Cuba dos años sin ir a la escuela. Y ahora se van a pasar no sé qué tiempo sin ir. Porque todos los días quitan la corriente. O no duermen los muchachos bien. O no pueden ir a la escuela porque no hay pan. Dichosamente, oigan esto. Pero que el panadero, ¿qué pasa? Vende el pan a 10, a 15, a 20 pesos. Miren qué lindo esto. Pero ese panadero, que lo vende, no sé de dónde lo buscó. Pero le resuelve algunas veces el problema a alguna persona que tiene dinero para comprarlo. Pero aquí se llama, si desayuna no lleva merienda a la escuela. Y si va a la escuela, cuando llegue o no tiene almuerzo, porque no hay luz, porque no hay carbón, porque no hay leña, porque no hay gas. O porque no hay comida. Que eso le pasa al 60% de las mujeres en Cuba. Que nadie me diga que no. Pues yo vivo aquí en Cuba. Le ronca la pinga. Vivir en Cuba. Hoy. Yo gano una chequera de viuda. Mil pesos. Y tengo que pagar un mensajero. 300 pesos para que me compre la balita de gas. Me quedan 700. El litro de aceite, se lo sabe el gobierno de Cuba, que vale 500 y 600 pesos. Ellos no están mareados, ellos lo saben. Y entonces, ¿con qué timbales voy a comprar la comida? Y lo digo, soy más humana que el gobierno de mi país. Porque con lo poco, he compartido a los viejos de esta cuadra, a los niños, a quien fuese. Hoy me duele no poderlo hacer, porque no puedo cocinarle. Porque con la mierda chequera que me pagan, no puedo comprar ni para mí. Ah, pero miren qué lindo esto. Yo tengo cuatro hijos en Estados Unidos y me mandan el MCLC esa, esa pila de mierda, esa tarjeta, eso. Pero para qué, si voy a la tienda esa, dichosa. Y aquí en Guantánamo, ah, mira qué lindo esto. Todos los estantes están llenos de qué, de lo mismo con lo mismo. Ustedes no saben lo que quiere decir, lo mismo con lo mismo. Los estantes llenos de lata, de malata, que el cubano no come. Ah, pero cuando sacan el pollito, el que puede comprarlo, sale con la presión alta. Porque es enorme lo que cuesta, enorme lo que cuesta. Pues yo nunca he podido ir a la tienda esa y comprar nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. ¿Por qué? Porque cuando lo sacan, no alcanzo. ¿Y por qué? Porque los revendedores lo cogen todo y lo venden en la calle. Ah, no lo critico, porque el salario no le da. Porque es que los muchachos no pueden trabajar. Pues usted sabe lo que es ir a la agricultura a trabajar con el perro sol que hay. Para ganarse tres pesos y que no puedan comprarse un pantalón. ¿Para qué van a ir? Mira, mejor juegan bolitas, juegan dao, juegan gallo. Que ya los gallos los permitió Raúl, porque a él le gustan los gallos. Y él no quería, pero a él le gustan los gallos y puso los gallos. Allí van a ganarse o a matarse. La bolita. El pueblo de Cuba, porque hasta los policías juegan bolitas. Los jubilados juegan bolitas. A mí nadie me dice que no, porque yo sí me siento en el corredor de mi casa. Y de lo más contenta que me pongo a mirar y a decir, mira aquel militante del partido, mira aquel es policía, mira aquel. Y tuvieron que ponerse corrupto, porque el hambre lo está matando. Porque lo que le pagan de chequera no le alcanza. ¿Ustedes creen que todos los muchachos esos que se van de Cuba, todos los muchachos jóvenes que se van, quieren irse de su país? No, quieren vivir en Cuba. Pero si protestan, lo meten preso. Si trabajan, no pueden comprarse un pantalón. Y entonces tienen que irse para mandarle dos pesos a la mamá o al papá o al tío o a la abuela. Para ver si pueden comer. Pan viejo, porque no da para nada. La corriente. Ya no es apagones, son alumbrones. Entonces, dijo Fidel, bueno, un hombre muy inteligente, inmenso. Dijo que cuando pasaba más de cuatro años, un presidente era un tirano. ¿Pero de qué me va a hablar? Si él tuvo como 50. Y todos los que están aquí, ¿cuántos van? Entonces son tiranos. Lo dijo él. Después dijo que era un cobarde aquel que no expresaba lo que sentía. Pero era más cobardo callándoselo cuando debía de decirlo. Entonces el pueblo de Cuba, dejen la cobardía, cojones. Y expresen lo que sienten. Y si nos van a matar, que nos maten a todos. Basta ya de aguantar. No somos carneros. Saquémonos la soga. Si por decir la verdad nos van a matar, pues que nos maten a todos. Los que tengan cojones de decirlo. Basta ya de aguantar hambre, de aguantar miseria y calamidad. De ir a un centro hospitalario y no haber medicamento. De ir a un banco a arreglar un transfer móvil y nunca haber conexión. De querer ir a un hospital y no haber ambulancia. Y los grandes dirigentes vacilando el comunismo. Basta ya de no poder ir a ningún lugar. Basta ya que desde los años 90 le quitaron al pueblo de Cuba la carne de rey. Es al pueblo de Cuba, no a los dirigentes de Cuba. Y que matar a un ser humano le echen en una prisión 8, 7, 6 años. Y que por matar a una vaca le metan a un hombre 20 años. Porque la vaca vale más que el ser humano. Si la vaca se hicieron para comer. En Cuba, yo tengo 56 años. En 56 años que tengo, en las fronteras de Cuba, hay venao. Están en veda. Oye, no se reproducen. Esos animales no se reproducen. La vaca y los bueyes no se reproducieron. ¿Por qué le quitan la leche a los muchachos a los 6 para 7 años? Ah, ya le quitaron la leche. A jodirse. A los viejos, ¿por qué le quitaron las dietas médicas? Que se jodan. Ya vivieron. ¿Con qué fuerza esos niños van a crecer? ¿Con qué alimentación? Si no hay. Los huevos. Parece que a las gallinas se le trancaron el culo. Ya no hay huevos. ¿Cuánto vale un filet de huevos en la calle? 600 pesos. ¿De dónde lo sacan? No sé. Pero el gobierno lo sabe. Porque todo eso lo suben por rebolicos, eso. Por las redes. Suben el aceite, el huevo, los perritos. Bueno, los pollos y de todo. ¿Y de dónde lo sacan? Ay, ¿cómo no meten presos a eso? ¿Y por qué metieron presos a muchos muchachos? Que salieron a protestar porque se sentían mal. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? No. ¿Dónde es que está la comida de este pueblo? ¿Dónde? A la placita esa que se le dice aquí en Guantánamo. No, allí no se puede ir. Porque con 100 pesos aquí va a ir una vieja o una ama de casa allí a la placita. ¿A qué? ¿A sufrir? No, allí hay que ir con 500. Con 600. Para en dos habitas. Chillona de esa. No llena. Y cuando tú la pongas en la meseta, las lágrimas se te salen. Porque te falta el aceite. Porque te falta el plato fuerte. Porque te falta la sal. Porque te falta el ajo. Señores. Basta ya. Gritemos todo. Basta de hambre. Yo tuve que pagar ayer 750 pesos a un merolico. Que ni sé qué madre lo parió. Y se lo agradezco porque los dolores de cabeza yo soy migrañosa. Y cada vez que voy al policlínico y me dicen que no hay nada. Mira, yo le digo a esas mujeres que vayan para la casa. Que cierren eso y que vayan para la casa. Por no cagarme la puta, la madre que la parió. Porque ellas no tienen la culpa. 750. Y yo gano mil de chequera. ¿Con qué voy a comprar comida? Me pueden decir. Y tengo MLC. Pero allí no hay nada. Dime, ¿qué hago? Estoy preguntando al gobierno de Cuba. ¿Qué hago? Con el empingue que yo tengo. El primero que salga con una data y un palo. Yo le sigo. Porque estoy gritando porque me duele. Lo que están haciendo. Me duele. Que un simple niño no pueda comerse un pan con mantequilla. Un refresco gaseado. Un pomo de yogur. Que no pueda tomarse un vaso de leche. Y la vaca. Se jodieron todas. Que no pueden coger. Y darle leche a los niños. A los viejos. Se jodieron todas. Hasta cuándo es esto. Dios mío. Ah. Pueblo de Cuba. El mundo entero que me esté viendo. Compartan mi video. Compártanlo. También sé. Que cuando yo acabe aquí. Voy a tener. El 12. Lleno de maquinitas. Seguridad del Estado. Y la madre de los tomates. También lo sé. Compartan. Compartan bastante. Hagan viral este video. No tengo miedo. Para que les sea. Más. Más factible. A los que vayan a venir. Me llamo Pania Gómez Toledo. Vivo en el 12 sur. Entre Santa Rita. Y San Gregorio. Para que. Vaya. Para que no pasen trabajo. Pueden venir. Yo lo voy a esperar. Y se lo voy a decir. Vente veces en la cara. A quien sea. Tenemos deseos. De vivir. O de libertad. De vivir. O de libertad. De vivir. Pero en mi país. Pero con lo que necesito. Con comida. Con medicina. Con ropa. Con zapatos. Con corriente. Vivir con dignidad. Porque yo nací aquí. Haití. Es el país más pobre. Que según. Las estadísticas en el mundo. La han dado. El país. Más pobre. De todo Latinoamérica. Y Haití. Tiene mercados. Y mercados. De comida. Pero. Que los cubanos. Van a Haití. Y se desengañan. Que en Haití. Pueden comer. Los haitianos. Pero en Cuba. Los cubanos. No pueden comer. ¿Quién come en Cuba? Los dirigentes. ¿Quién come en Cuba? Los que tienen negocios. Negocios. Apadrinados. Y ustedes saben. Lo que yo le hago a esta seña. Saben lo que yo le quiero decir. Que son millonarios en Cuba. Que pueden pagar una libra de carne de puerco a 200. 250. Y un paquete de pollo. En 2 mil pesos. No el simple trabajador. El simple trabajador no. Entonces. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué democracia? Me habla mi país. ¿De qué derechos humanos? Me habla mi país. Por favor. Todo el que esté viendo mi video. Compártanlo. Pueblo de Cuba. Gritemos. Gritemos. Todo el que está oprimido. Todo el que tiene un dolor. Que grite. Que no se calle más. Basta. De tanta miseria. De hambre y calamidad. Pobres niños. De este país. Pobrecito. Pobre madre. Que se levanta día a día. Y llora ante una cocina. Porque no sabe qué le va a dar a su hijo. Pobrecita madre. Y pobre niño. Que no pueden comerse un caramelo. Que no tienen día de los niños. Porque sus padres no le pueden comprar un juguete. Pobre niño. Que pueden ver. Por las películas. Por los videojuegos. Por todo eso. Tantas cosas ricas. Que yo. En los años 80. Lo pude tener. Ay mira. Cuando nosotros dependíamos. De Rusia. Cuando éramos los parásitos de Rusia. En los años 70, 80. Hasta los 89. Éramos ricos. Comíamos lo que queríamos. Éramos ricos. Se jodió el campo socialista. Se jodió Cuba. Hambre. Misera. Y calamidad. La vaca. Se jodieron. La gallina. Empezaron a dejar de poner huevo. Y todo empezó a acabarse. Cuando yo era una niña. Daban 6 libras de azúcar. Y 6 de arroz. Y por no sé qué. Y por no sé qué cosa. Vamos por 4 libras de azúcar. Pero que el gobierno sabe. Porque ellos la venden. La azúcar. A 30, 40 pesos. No sé ni a cómo. Carajo la venden en los mercados eso. Y el arroz. Un arroz. Que es bueno. Para cocinarle a los perros. Lo venden a 41 pesos. En las placitas. En los mercaditos. Eso del gobierno. En los mercaditos. Esto del gobierno. Una libra de. De col. 15 pesos. O 13 pesos. Y una libra de malanga. 40 pesos. Eso es el gobierno. Y por ejemplo. Los primeros días del mes. Te traen 2 libras de arroz. Y ya para el día 8. Por ahí. Te traen el resto. Pero también. No te traen. El aceite. Ah. Pero más lindo esto. La azúcar blanca. Se perdió de. De las tiendas de comida. Por la tarjeta. No hay. Se acabó. Se jodieron. Los centrales. Todas cosas eso. Señores. Compartan este video. Deseo que lo compartan. Y toda aquella persona. Que sienta lo mismo que yo. Que opine lo mismo que yo. Que alce. Que alce. Su voz. Que no se calle. Que cuando seamos capaces. De todo gritar. No nos van a encerrar a todos. No, no nos van a poder encerrar a todos. Porque un pueblo completo no lo pueden encerrar. Pero si todos aguantamos como carneros. Van a seguir matándonos. Mira por ejemplo. Ahorita a las seis de la tarde se va la corriente hasta las doce de la noche. Y cuando vuelven. Pone a las doce. Pero a las tres. Se la llevan otra vez. Y a las ocho la pondrán. Y vivimos así. De vacilón en vacilón. Ya es un asombro decir. Ay, hay corriente. Porque no hay. Que se embromaron. Las termoeléctricas. Puede ser. Aquí hay. Miles de innovadores. Pero que le sucede a los innovadores. Que lo que le dan de reconocimiento es un diplomita. Y ese diplomita lo va a llevar a la mesa de su casa. No. No lo puede llevar. No hacen nada. Páguenle. Para que vean que aquí hay talentosos. Aquí hay hombres y mujeres maravillosas. Pero no quieren hacer nada porque no le pagan. O le ponen precio a su trabajo. Pero ¿quién eres tú para ponerle precio al trabajo de otro? No que el que lo haga sea que ponga su precio. Innovadores, le estoy diciendo a todos. Innoven. Háganse crecer. Háganse crecer. Pero reclamen su dinero. Hagan contrato. Pero con el dinero que ustedes piden. Por sus innovaciones. No se dejen. No dejen que su cerebro se atrofie. No. Demuestran que sí pueden. Y son capaces. Y tienen talento. Y tienen deseo de que el pueblo de Cuba viva. Pero reclamen su dinero. No. No echen todo a rodar. Porque Cuba es de los cubanos. Que nos permitan votar por nuestro presidente. Que nos permitan votar por el presidente. El que nosotros escojamos. No el que nos impongan. Y lo estoy diciendo categóricamente. Yo pago CDR y pago federación. Porque siento que debo de hacerlo. Pero no voy a una asamblea del poder popular. No voto por ningún delegado. Porque esta señora que está aquí. Fue ultrajada. Por delegado. Y quieren que yo le diga. En todas las redes lo puedo decir. El delegado que yo tengo. Se llama esto. No sé el apellido. Ah. Walton. Creo que es. Yo llevo aquí en este lugar. Veinte años. Y cuando yo me metí en esta casa. Porque me metí a Timbales. En un bohío. Para darle un techo a mis hijos. Y en medio. Hace de esto. Catorce años. Hubo 11 días de lluvia. Aquí en Guantánamo. Yo tenía un nieto recién nacido. Y yo tenía una operación inmensa en mi barriga. Y fui a una pública. A pedirle. Al poder popular. Que yo me está. Que se me iba a caer mi casa en derrumbe. Y que yo tenía muchos menores. Y ustedes saben que me dijo ese señor. Que saliera a la calle. Para que alguien me diera un palo para puntalear. Mi casa. Y ustedes saben lo que yo le respondí. El que me conoce sabe que yo tengo esta boca. Así bendita. Y digo lo que siento. Le dije que me mandara a la pinga de él. Para puntalear mi casa. Y que yo. Estaba hablando de una pública. Que lo que yo estaba diciendo. Lo oía todo el mundo. Y el agua me daba. A mitad de la pierna. Con solo. Día de operada. Mi hija. Recién operada. Porque es asesariada. Estaba asesariada. Ligada. Con un bebé. En brazo. Porque no tenía. Ni 10 días de nacido. Y por eso me asignaron. 14 tejas de fibro. 44 a puntilla. Y hace 14 años lo estoy esperando. Ustedes saben lo que me dijeron. En una asamblea del poder popular. Que por mala manipulación. Y desvío. No me lo pudieron dar. Dar no. Yo poder comprarlo. Porque no me ha regalado. Pero más lindo de esto. Pasó un dichoso ciclón. Me cayó en el techo de mi casa. Una bola de hierro. Que salió. No se le da un de carajo. Y se me desbarató. Pero como yo. Empecé. Un pedacito alante. Porque yo tenía un poco de teja. Que fui comprando. De la gente que iban haciendo placa. Y me vendían la teja. De fibro. A 40. A 60 pesos. Y la almacené. Hice un cuartico. Para que no me cayera el rancho arriba. El de carajo ese. Me dijo. Que la comisión había determinado. Que yo me había recuperado. Leito. Entonces tuve que ir. A ver. A la trabajadora social. Que en aquel entonces. Se llamaba Emma. Y tuve que ir al partido. Y tuve que ver un hombre. Llamado Rafael. Que no me acuerdo el apellido. Y que quiso cogerme para eso. Y entonces tuve que ir. Con todos mis hijos para allá. Y pasar un trabajo enorme. Hasta. Que. Al año. Pude comprar. Como 20 ladrillos. Creo que eran. Unos pulis. Y 8 tejas de. Tejas de fibro. Eso fue un ciclón. En el último ciclón. Que afectó aquí en Guantánamo. Entonces. Gracias a que mis hijos. Se fueron de este país. Pude hacer la casa que tengo. Gracias a ellos. Pude hacer la casa. Ah. Pero a cómo. Los gobernantes de cada provincia. Saben. Los precios que hay en la calle. De todo. Quien no sabe en Guantánamo. Que una bolsa de cemento. Vale 1.500 pesos. ¿Cuál es el gobernante? Que no lo saben. ¿Cuál es el delegado? Que no lo saben. ¿Cuál es la jefa de circuncrición? Que no lo saben. ¿Quién es que no sabe? Que un ladrillo. Vale 10, 15, 20 pesos. ¿Y de dónde carajo salen todas esas bolsas de cemento? De los rastros. Que son del gobierno. Que hay un trapicheo. Que todo el mundo coge platica. Desde el más chiquitico hasta el más grande. ¿Por qué tengo que seguir aguantando cojones? Que me estén machucando. Basta ya. Y este dolor que yo tengo. Que lo grite todo el mundo. El que ha pasado por esto. Que grite. Que no se calle. Compartan este video. A todos los lugares. Se lo pido de favor. Compártanlo. Para que el mundo. Viva desengañado. De lo que se vive en Cuba. Y en la provincia de Guantánamo. Somos los mayores carneros. ¿Por qué? Porque tenemos corriente. 6, 8 horas. Quizás. En. Pedacito en pedacito. Porque la revolución empezó por aquí. Pero los carneros. Estamos aquí. Ayer vino Díaz Canel. ¿A qué viniste Díaz Canel a Guantánamo? A reírte de los guantanameros. A resolver qué problema. A resolver qué problema. ¿Qué problema? Viniste a resolver. A la provincia de Guantánamo. A reírte de los guantanameros. ¿Por qué no tuviste valor Díaz Canel? Y el consejo este de la provincia de Guantánamo. Recorrer Isleta. Recorrer Los Guiros. Recorrer el barrio sur. Y ver las calles. Y ver la gente como están en la calle. Que parecen zombies. Pero tienen miedo de hablar. ¿Por qué los jóvenes no quieren trabajar? ¿Por qué pocos jóvenes están estudiando? ¿Cuánto cuesta un teléfono? Un cojonal de peso. Todos los muchachos que están en un centro universitario obligados tienen que tener un teléfono. Y como carajo se lo van a comprar su padre si no alcanza ni para comer. Dígame. Eso da dolor. Ver los padres dejar de comer. Limitarse a todo. Para poderle comprar un teléfono a un hijo. Para que pueda estudiar. Ah. Con el riesgo. De que en estos bellos apagones. Vengan un malvado y se los rebaten. ¿Cómo van a estudiar? Cuando muchos muchachos de esos quieren estudiar. La necesidad económica lo hace abandonar. Su sueño de hacerse médico. De hacerse ingeniero. De hacerse técnico. De hacerse enfermero. Laboratorista. Que este país lo necesita. Pero lo tienen que dejar. Por no tener cómo estudiar. Por no tener un par de zapatos. Para ir a la escuela. Porque un par de zapatos vale 5 mil pesos. Y si la mamá trabaja y cobra 4 mil. ¿Cómo le compra el zapato? Entonces. Vienen los inventos. Y tienen que abandonar los estudios. Es doloroso. Tener que vivir así. Es doloroso. Ver un muchacho que quiere hacerse alguien. Y no puede. Por no tener economía. No te has puesto a pensar. Al día Canel. El gobierno de Cuba. El Consejo de Estado. No se pongan. A reírse de los cubanos. Siéntanse. Siéntanse. Y siéntanse cubanos. Siéntanse padres. Siéntanse humanos. Y digan. Vamos a subirle el salario. Mil veces a los cubanos. Para que puedan sobrevivir. Para que los muchachos vayan a trabajar. Para que trabajen. Pero que con su sudor. Puedan comprarse un par de zapatos. Un pantalón. Un teléfono. Que con su sudor. Puedan hacer un casito. Un cuartico. Para que puedan comprarse un televisor. Para su madre. Que puedan ver el televisor. Suban el salario. Pero que alcancen. Porque cometieron el error más grande del mundo. No pensaron. Cuando en pleno COVID. Quisieron alzar la alimentación en Cuba. Que bien mala. Y dar un salario enorme. Si ustedes no tienen economía. Lo que hicieron fue mierda. Y para que sepan. Cuando quieran. Pueden venirme a buscar. Les voy a repetir mi dirección. Les voy a repetir mi nombre. Me llamo Tania Bómez Toledo. Vivo en el 12 Sur. Entre Santa Rita y San Gregorio. Yo tengo 56 años. Si por decir lo que siento. Me van a venir a buscar. Ok. Aquí lo voy a esperar. Sin ningún problema. Pero también. Prepárense. Para que un grupo de jóvenes. Para que un grupo de jóvenes. Se pongan a mirar la mierda que ustedes van a hacer. Compartan. Por favor este video. Compartan este video. Basta de tanta humillación. Basta de tanta risa. Para el pueblo de Cuba. Porque lo que se están es riendo de los cubanos. Lo que están haciendo es. Riendose de los cubanos. Riendose del pueblo que trabaja. Que cuando llega a su casa. No tiene corriente. Que cuando llega a su casa. No tiene una java que poner en la cocina. Para cocinarle a sus hijos. Que lo que tienen es mierda. Pueblo de Cuba. El mundo entero. No voy a parar. No voy a parar de dar mis directas. Muy buenas tardes para todo el que me ha escuchado. Para todo aquel que haya compartido. Patria y vida. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.